¿Qué dejó el partido amistoso de ayer con Melgar? Bueno, dividido en dos encuentros prácticamente. Sí, a nosotros nos dio la posibilidad de tener minutos de fútbol, ya que habíamos hecho pocos partidos, todavía no hemos tenido muchos encuentros que nos den esos minutos, ese ritmo de competencia. Y bueno, hacerlo contra Melgar, que es un equipo que mantiene técnico, que mantiene plantel, que mantiene una forma de jugar, es importante para nosotros que venimos en el armado de ese equipo. ¿Cómo se desenvolvió el equipo, el Bois? Bien, hubieron cosas buenas, cosas de lo que venimos entrenando, cosas para corregir, como todos estos partidos. Y de cara al futuro también le dimos minutos a todos los jugadores que tenemos en el plantel, en el cual tenemos un plantel corto, pero en el cual hay muchos juveniles también, que pudieron hacer también minutos de fútbol. Nos hablan de buena actuación del arquero, de billete, el uruguayo, Benítez, Mero. ¿Es importante que los extranjeros que lleguen al club se acoplen rápidamente? Sí, es importante el acople, como también el acople de todo el equipo, porque también este equipo ha variado mucho, ha cambiado mucho con respecto al año anterior. No hay una estructura grande del año anterior, entonces también han venido jugadores locales, entonces el amalgamar, todas esas piezas, todas esas cosas, lleva su tiempo, estos días que por ahí no nos tocó la competencia, nos vinieron bien, porque nosotros empezamos el 4 o 5 de enero a trabajar con el plantel y los extranjeros fueron viniendo la semana después, entonces nos viene bien para justamente hacer mucho hincapié en lo que son los trabajos tácticos y a su vez buscar el nivel futbolístico que necesitamos para cuando arranque la competencia. Es verdad, lo que usted dice, no hay una estructura porque es un equipo nuevo, hay que empezar prácticamente de cero, a armar y buscar esa cohesión que los rivales, muchos de ellos sí la tienen. Sí, esa es la ventaja que tienen los equipos, que mantienen técnicos, que mantienen planteles, o sea, la base de los planteles, que es sumarle a algunos jugadores en posiciones que por ahí necesitan. Nosotros tenemos que armar un plantel nuevo, un equipo nuevo y bueno, más que nada, tratar de darle esa forma y esa fisonomía a lo que pretendemos para cuando comience el campeonato. ¿Cuál es la consigna, la realidad del Bois para este año? ¿Qué es lo que busca el equipo de Rosado? Primero que nada, crear esa cohesión como grupo, hacer un equipo duro, un equipo fuerte y bueno, tratar de ir peleando partido a partido, sabiendo que nos vamos a enfrentar, lo que hablábamos recién, con ese tipo de equipos, pero tratar de hacernos fuertes con lo que pretendemos para poder lograr puntos. En su ciclo, en Alianza, todos recordamos, usted trajo al fútbol peruano a Gabriel Costas, a Pablo Míguez, que ahora están en Alianza nuevamente, usted los trajo por primera vez, hay buena relación, ¿qué piensa del momento de ellos, futbolistas que los trajo? Y me contaba afuera, hay micrófonos que incluso se encontraron de casualidad en Miraflores, ese encuentro debe haber sido muy bonito. Sí, siempre es importante, después que pasan los años, encontrarte con los jugadores, no solamente con ellos, por el hecho de ser extranjero, sino que también hacía tiempo que no estaba dirigiendo en Perú, y me he encontrado con muchos de los jugadores que en aquel momento dirigí en Alianza, y es importante cuando te encontrás y se tiene una buena relación. En el caso de Míguez y de Gabriel Costa, bueno, sí, en su momento vinieron conmigo acá a Alianza, y bueno, han perdurado con el correr de los tiempos, y creo que han hecho unas grandes carreras, entonces me ponen muy contento que el jugador también le vaya bien y vaya progresando. ¿Es una ventaja conocer el medio, conocer a varios futbolistas, porque usted ha estado inmerso en el fútbol peruano? Más allá de que hace ya unos cuantos años, yo estuve muchos años en Ecuador, muchos años en Colombia, y si bien uno, a medida que se cambia de lugar y va estando en otros países, se inmersen en el fútbol que está, no he dejado de estar al tanto y de ver el fútbol peruano, y bueno, hay muchos jugadores de aquella época que todavía están jugando, hay mucha gente joven también, pero nosotros tenemos visión del fútbol porque miramos fútbol siempre de todas las ligas y estamos, digamos, mirando esos jugadores y a su vez sabemos la idiosincrasia del fútbol peruano y lo difícil que es el fútbol peruano por sus condiciones que tienen de altura, de calor, entonces también sabemos todas esas condicionantes que tiene el fútbol.